Y por aquí, Jorge Martínez ha pedido Me sostienes en la voz de Andrea Camacho Un pedacito de Andrea, adelante Y bueno, vamos a cantar todos Y dice así Me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi celo va desapareciendo Aumentas mis fuerzas, no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre Amarte, entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos Salvador Yo entregarme, amarte y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos Salvador Me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi celo va desapareciendo Aumentas mis fuerzas, no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre Amarte, entregarme y adorarte Para siempre aferrarme En tus brazos Salvador Y bueno, Gigi, cuéntame qué canción han pedido en esta sesión de un pedacito de él Claro que sí, Lau Claro, por aquí Jennifer Barra Ha pedido la canción Un gozo pegajoso Eso, eso Eso Así que estamos en esta canción Esa canción a mí me fascina, la verdad Gracias Jenny Y mira, quiero decirte que también a través de nuestro canal de YouTube Elvijiménez también pidió esta canción Así que bueno, nos vamos con esta canción en la voz de quien André? En la voz de la propia Aleja Tu gozo pegajoso Ya se me pego Que su gozo contiene yo, que su luz se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pego Y no puedo contenerlo y estoy que me muero De felicidad y gozo De papá Que por nada se va Ay, gozo De papá Que por nada se va Gozo De papá Que por nada se va De un gozo pegajoso Ya se me pego Es un gozo contiene yo, que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pego Y no puedo contenerlo y estoy que me muero De felicidad De felicidad De felicidad ¡Hola! Y bueno Juanmi cuéntame que canciones han pedido por ahí los amigos de Facebook Por aquí los amigos de Facebook tenemos a Glimaru Seche que nos ha pedido la canción de De Buenas Aquí estamos De Buenas, entonces vamos a cantar De Buenas en la voz de ¿Quién? Andrea Y nos vamos con esta canción de De Buenas en la voz de Andrea Camacho ¡Vamos Andrés! Y es ese amor que a mí me pone de Buenas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque es que su amor a mí me pone de Buenas en espera Ay, se me nota desde el exterior, hay un cariñito muy en mi interior La gente me ve y me dice si vivo un momento triste porque mis canciones son felices, señor Ay, si vivieran lo que yo vivo, sé que comprendieran por qué es que sonrío Ay, si ellos supieran que estando contigo me siento de buena Y es solo contigo y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera, te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Por aquí los amigos de Facebook tenemos a Glimaru Seche que nos ha pedido la canción de De Buenas Aquí estamos De Buenas, entonces vamos a cantar De Buenas en la voz de quién, Andrea Y nos vamos con esta canción de un pedacito de En la voz de Andrea Camacho Y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera, te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque el amor a mí me pone de buena Y sé, ay, se me nota desde el exterior, hay un cariñito muy en mi interior La gente me ve y me dice si vivo un momento triste porque mis canciones son felices, señor Ay, si vivieran lo que yo vivo, sé que comprendieran por qué es que sonrío Ay, si ellos supieran que estando contigo, me siento de buena Y es solo contigo, y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera, te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque ese amor a mí me pone de buena ¡Bravo! Por aquí los amigos de Facebook tenemos a Iglimaru Seche Que nos ha pedido la canción de De Buenas Aquí estamos De Buenas, entonces vamos a cantar De Buenas En la voz de quién, Andrea Y nos vamos con esta canción de Un Pedacito de En la Voz de Andrea ¡Camacho! ¡Vamos, André! Y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque ese amor a mí me pone de buen Y dice Ay, se me nota desde el exterior Hay un cariñito muy en mi interior La gente me ve y me dice Si vivo un momento triste porque mis canciones son felices Señor Ay, si vivieran lo que yo vivo Sé que comprendieran Porque es que sonrío Ay, si ellos supieran que estando contigo Me siento de buena Y es solo contigo Y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque ese amor a mí me pone de buena ¡Bravo!